23.306 millones se invierten provenientes de cupo de endeudamiento en la construcción de un puente vehicular paralelo al existente sobre la autopista norte con calle 183 como parte de la construcción de dicha avenida desde la carrera séptima y su próxima extensión hasta la avenida boyacá los trabajos en la estructura comenzaron el 7 de julio de 2017 por parte del consorcio infraestructura puente 183 que se encargará de construir 900 metros de vías incluido el puente vehicular de tres carriles y un puente peatonal anexo el avance el 9 de julio era del 61 por ciento y si no hay cambios en el cronograma debe finalizar el 9 de septiembre próximo para ser revisado por el idú y ponerlo en operación a finales de este año el puente es fundamental para la operación de la calle 183 desde la carrera séptima obra que costó 68 mil millones de pesos más 77 mil en compras de predios cuya obra y contrato ya fueron terminados y actualmente están realizándose los trámites de acta de recibo por parte del distrito la vía de dos kilómetros y dos calzadas con tres carriles por sentido contará con andenes de 3,5 metros de ancho a ambos costados y una cicloruta de 2,5 metros en el costado norte la construcción de la vía y el puente generaron 386 y 156 empleos directos respectivamente y beneficiarán a 12.000 autos por hora y a cerca de 154 mil familias del sector según cálculos del instituto de desarrollo urbano el puente actual sobre la autopista norte ofrece dos carriles en sentido oriente occidente y uno en el trayecto contrario y fue construido en 2008 con recursos del centro comercial santa fe para mitigar su afectación vial en la zona